¡Suscríbete! Tantas palabras en mi boca por decir, tanto calor en mi cuerpo para dar, mis sueños en mi alma por compartir, que me rehúso a seguir viviendo, si en mi vida tú ya no estás. Mis sentimientos, que eran la luz que me guiaban a ti, se están ahogando como lotos de invierno en el lago del olvido. El tiempo va pasando y tu imagen perdiéndose en la angosta franja de los recuerdos. De las rosas florecidas en mis manos, quedan solo pétalos esparcidos en el piso. Y de los soles nacidos en mi piel, rayos sin emociones, dejando mis ansias sin fuegos. Fui tu reina hasta que tus versos golpearon mis brisas. Ya no soplaban en la luna de mis ojos, ni en las pupilas de mi razón, donde solía dormir. Se fueron yendo a otros reinos, y con ellos me fuiste lanzando al vacío. De esa área volver a beber del sereno de tus noches, y arder en las chispas que de pronto aún guardan las cenizas. Poema, recuerdos, autor María Eugenia Gulfo Berrocal, Colombia, voz Flor de Lis, Argentina, 27 de septiembre de 2018, San Luis, Argentina. Gracias por ver el video.